Yo quisiera morirme para ver cómo van a hacer. No quieren hacer nada en esta casa, oíste. Ni ropa de diciembre les voy a comprar. Mami, ya me voy, oíste. Ah, bueno, mía. Que te vaya bien, niña. Te pongo tan juiciosa, oíste. Bueno, sí, señora. Óyeme, ven acá, niña. Ven acá, ven acá, ven. Señora. Oye, ¿y tú? ¿De cuánto acá tienes tetas, ni? Ah, esto que sale embuchipado a las tetas, eh. Ay, mami, tinteras no hay para eso. ¿Tú sabes eso? ¿Tú crees que eso es respuesta para la tu madre? Ah, es que tú no respetas ni más. Oye, estás con las arrecheras siempre. Deja que te desarrolles, niña. Deja que te desarrolles. Oye, la porquería, ven. ¿Qué no aguanta? No aguanta la arrechera. No aguanta. ¡Se te brinca la pepita! Gracias, tío. Este, también yo tenía mi tetas, me veía bien simpática. No dejan la libre expresión a uno. Está mañana aquí en esta casa.